Nicole, yo venía haciendo referencia a un poco de las noticias recientes, pero hoy se cumple un mes de lo que fue la invasión del grupo terrorista jamás en contra de Israel. ¿Qué conclusiones o qué balances se puede hacer de lo que ha sido este mes en Israel? Y también en Gaza, las zonas afectadas por esta situación. Claro que sí. Bueno, primero gracias, Sergio. La verdad que sí, porque es una ventana maravillosa contigo, que eres un excelente periodista con tu público, tan respetado, poderles llevar esto y decirles, que es lo que aparte quiero decirles, que no compete nada más allá en Israel. Se trata de una reflexión muy importante que debemos de tener el mundo entero, porque Israel es como la puerta de Occidente ante este tipo de hechos. Un mes, ahora yo estaba justamente conversando con una de las compañeras aquí en el canal, que es el único canal internacional que hay en Medio Oriente, porque el otro es Algecira, pero Algecira está en Qatar y no tiene... Se nos fue la señal... Se nos fue un rato con la señal aquí, Nicole. Sí, ahora sí. Lo que te estaba diciendo justamente es que estamos en un canal internacional, el único que hay en Israel y el único democrático en la zona de Medio Oriente, porque Algecira está en Qatar y Qatar no es un país democrático como el único que es Israel. Entonces, estamos conversando con una compañera que es impresionante creer que ya hace un mes de esta situación, porque no hemos parado, porque la sociedad israelí, el mundo estero, lo recibe como una noticia preocupante, diferente, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Israel, lo que pasa con la Autoridad Nacional Palestina, pero nosotros aquí lo vivimos de repente, hace un mes los niños... ...secuestrados. Qué problemita tenemos aquí con la señal. Ya va, ya va. Nicole, discúlpame, vamos a hacer algo. Yo no te subo la señal. Nicole, que como tenemos un problemita ahí con la señal. A ver, yo creo que quitándole, no sé si estás conectada al Wi-Fi, o estás conectada a la señal como tal de televisión, perdón, de telecomunía. Sí, déjame, déjame, espera un momento. Vamos a, vamos a, vamos a reconectarnos. ...voy a salir con... Ahora. ...y luego, por ti, claro. Creo que ahora mejor, ¿verdad? Tiene que estar mejor. Me parece que sí, un poquito mejor, sí. Disculpa, sí. No, no, absolutamente, al contrario, gracias a ti. La gente entiende que es la tecnología y que necesitamos llevar desde lo mejor posible todo. Así es, sí. Y que, bueno, y que la tecnología, gracias más bien a la tecnología y al trípode, que estoy luchando con él aquí, que podamos llevarle... Mira, lo voy a hacer parada. A ver, bueno, lo voy a tratar de hacer... Sí, porque ahí tenemos mejor señal, Nicole, ahí tenemos mejor señal, sí. Bueno, aquí me voy a poner, están los compañeros acá, estamos... Por cierto que este canal es un canal que maneja... Mira, me voy a poner así porque no tengo otra. Es un canal que maneja en francés, inglés y en árabe. Y aquí, que lo voy a doblar un poquitico, estos están los compañeros del canal árabe. Mira, ahí está saludando, Mohamed. Que son árabes israelíes. Árabes israelíes. Para que vean que si la convivencia entre árabes israelíes, musulmanes y católicos, porque hay árabes musulmanes, árabes y católicos, y aquí los franceses, los ingleses, que son judíos, existen perfectamente, pueden existir en Medio Oriente. Claro, claro. Bueno, entonces, justamente, vamos a tratar de entrar en eso, ¿no? Lo que ha sido justamente esta situación vivida durante este mes, Nicole. Exacto. Una de las grandes preguntas, y voy a ir directo para ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer este balance. Pero una de las grandes preguntas es, ¿se puede lograr un alto al fuego? ¿Cómo se puede lograr una negociación entre las partes? Bueno, justamente eso es lo que te voy a decir. Es una situación muy distinta a lo que ha habido. Tienes que pensar que este es el Pearl Harbor israelí, el 11 de septiembre israelí. Hay 242 secuestrados todavía. O sea, Israel no duerme bien. No hay una regularidad en esta sociedad. Y no tan solo Israel, Sergio. Es también, en principio, toda la diáspora judía, las comunidades judías de todas partes del mundo, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, pensar que las personas que están secuestradas son civiles como tú, como yo. Niños, hay un niño de 10 meses, de apellido Vivas, Kfir Vivas, es el más pequeño de 10 meses secuestrado. De esos secuestrados se dice, porque no hay un número exacto, que quizás 40 ya no estén en vida, porque hubo los bombardeos. En un principio vamos a hablar de esa parte. Las negociaciones en estos momentos son muy puntuales. Me devuelves todos los secuestrados y accedo a toda la ayuda humanitaria. Esto ha creado mucha controversia ante la opinión pública, más que la comunidad internacional, de lo que opinen los días es la opinión pública. Pero tienen que comprender que hay una realidad muy difícil, las guerras son muy complicadas. Por un lado, vamos a hablar de la parte israelí, de la parte de la autoridad nacional palestina, que es muy importante destacarla, porque aunque uno esté en un medio aquí, en Israel, hay que considerar también qué siente y qué opina el lado palestino. Porque si uno no se comprende uno con los otros, nunca vamos a llegar a resultados favorables. Y eso lo hace mucho, es la función periodística. En el lado israelí, y no tan solo el lado israelí, el lado judío, tenemos que comprender que había una masacre muy dura, que los ataques israelíes han sido específicamente a cuarteles operativos, a puestos de observación, a infraestructuras terroristas. Todos estos lugares que te estoy nombrando, ¿dónde están ubicados, Sergio? En escuelas, en guarderías y en hospitales en Gaza. Eso ha sido la estrategia completamente de utilizar como escudos humanos, de parte de Hamas, a la población civil. Entonces, se les mandan pafletos, se les avisa por Telegram, la aviación israelí, la armada israelí, y ellos, por supuesto, algunos pueden salir y otros están subyugados y tienen que quedarse. Han muerto muchos niños gassetíes, han muerto muchos civiles gassetíes, pero muchos niños, y eso es lo que nos preguntamos, ¿por qué más niños, por qué más mujeres y dónde están los hombres? Los hombres combatiendo, y colocan a sus hijos y a sus mujeres para que resguarden esos lugares y para crear. Eso es muy doloroso, es muy doloroso y es muy difícil. Ante una situación de guerra, para un país que lo que quiere es defenderse de un grupo terrorista, no de civiles, es muy complicado. Ahora sí, Israel sabe que el grupo Hamas tiene en su poder a estos niños y madres como escudo, ¿por qué se lanzan bombardeos en esos lugares específicos? Bueno, te voy a decir algo. Yo personalmente, personalmente, si fuese asesora de la Armada y de las Fuerzas de Defensa de Israel, quizás porque no he crecido en la formación militar de Israel, como los jóvenes obligatoriamente tienen que hacer así a los 18 años, yo emigré con 34 años, es distinto. Yo sí opino que quizás hubiese sido mejor buscar otro tipo de estrategias militar, bombardear lugares vacíos para asustar, hacer otro tipo de estrategia mucho menos riesgosa, porque si es verdad que utilizan métodos para poder advertir y se advierte y se evita mucho más, si han muerto bastante, imagínate los que se han evitado, pero esas muertes son muy dolorosas. Y esas muertes, lamentablemente, de esos niños, que es muy, muy condenable y muy triste, es difícil para lo que es las comunidades judías, los periodistas, poder explicar y poder defender. Yo no defiendo, yo simplemente no tan solo informo, sino también busco el equilibrio de razonar por qué una situación sucede. Es imposible, Sergio, pensar que en una guerra no hay muerte. Es imposible. Tú tienes que comprender también, como me dicen compañeros, y como yo lo vi cuando estuve, que habíamos hablado, que estuve en las ciudades de Herod, después estuve en el Kibbutz Berry, que fue uno de los más sangrientos. ¿Tú puedes creer que cómo le puedes explicar tú a una sociedad que han metido a su hijo, porque todos los niños son nuestros, como decía Andrés Eloy Blanco, es el niño nuestro, todos los niños son nuestros, el negro, el blanco, el musulmán, el judío, todos son nuestros. ¿Cómo puede explicarle uno a Occidente si meten a un niño en un horno en el 2023? O le decapitan, le quitan la cabeza para hacerlo ya crudo a unos bebés, porque decidió jamás ese día sábado a las 7 de la mañana matar a niños, a bebés. O sea, ¿cómo le explicas tú a Occidente que un país no se enfurezca, que salga ese león a comerse de la rabia a todos aquellos asesinos que vinieron a matar a gente inocente? No es una lucha de soldados con soldados, de milicias con soldados, es ensangrentar a una población y quieren comenzar con el judío porque no lo quieren y seguirán con el cristiano en Occidente. Y esa es la reflexión muy importante. El crecimiento actualmente del antisemitismo, no es un conflicto territorial. Mucha gente dice, bueno, ¿qué se me pierde a mí en estos momentos que nos están viendo a través de ti, gente de Miami, de Latinoamérica? ¿Qué se me perdió a mí en Medio Oriente para entender este conflicto? Y yo les digo, si ustedes imaginarían que entrarían una mañana cualquiera que están durmiendo un sábado y le matan a sus hijos porque es un fundamentalismo, porque ellos dicen de que no, 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 a mí no me vale ningún cristiano acá. Entonces sí nos tenemos que tomar la reflexión de qué ha pasado, de que el antisemitismo ha vuelto a nacer, de que es una manera de comprender ese progresismo y esa izquierda que va más allá de los valores humanos y que lo que quieren es seguir con la misma ignorancia. ¿Por qué es ignorancia? Porque es condenable que mueran niños gazatíes. Es triste ver los sufrimientos que hay. Hay que comprender la historia. Yo sé que la historia a veces es un poco densa, pesada. Se ha tratado muchas veces de establecer un Estado palestino con un Estado judío. Ese no es el problema. Sergio, yo como periodista venezolana, israelí, yo estuve hace tres meses y medio en Ramallah. Y yo me acuerdo que el día como periodista fui a hacer un trabajo y lo tengo en mis redes sociales que pueden verlo en mi Instagram. Ese día hice dos trabajos y te voy a decir porque uno de ellos es con quien yo tengo, es mi mejor comunicación en Ramallah, que es la capital de facto de la Autoridad Nacional Palestina. Una fue una entrevista con el doctor Ode. El doctor Mohamed Ode fue director para América Latina de Al-Fatah, del partido político de Ayazer Arafat y de Mahmoud Abbas. Y después el doctor Ode me hizo, hice la primera una entrevista y el segundo un reportaje con él en Ramallah. Yo entré a una mezquita con él, fui a su café, nos sentamos. Quizás porque cuando uno tiene esa cultura nuestra venezolana, para mí era como estar, no sé, vamos a decir, Katia. Que en Katia hay mucho en Venezuela, en Caracas, para los que no son Caracas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si yo como israelí me pude sentar con el doctor Ode en español a hablar de todo esto, perfectamente se puede. Y el doctor Ode, cada vez que hay misiles aquí en el territorio israelí hasta ayer, siempre me llama desde Ramallah, aquí a Tel Aviv. Nicole, ¿cómo está? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? Y nosotros lo conversamos mucho. Él condena completamente esos ataques, esos ataques indiscriminados. Él dice de su propia voz, para no decir la grosería de lo que él siente que son jamás. Y la Autoridad Nacional Palestina está consciente de lo que es. Pero, por supuesto, ellos no pueden, el mismo a voz pública, decir que están con Israel, porque han muerto niños palestinos en esos ataques, no contra la población, contra las bases operativas, los misiles, esos misiles que pueden llegar acá. Y si no existiera el Kipat Barcer, que es la cúpula de hierro, pues yo no estaría quizás hablando contigo. Y suena un poco dramático, pero es así. Sí, sí, sí. Ahora, Nicole, ¿hay alguna, si no se va a lograr, por lo menos por los momentos, algún tipo de negociación? Pero, ¿hay alguna salida a esta crisis? Porque, como bien han comentado, desde hace un tiempo, ya las autoridades de Israel afirmaban que esto iba a ser una guerra larga. Pero, ¿se puede decir que puede llegar en algún momento el fin de esta situación? Porque me llamó mucho la atención que cuando comenzamos a hablar, me decías que esto no era un problema solamente de Israel, que este era un problema mundial. Entonces, efectivamente, podemos llegar a pensar en una crisis mundial. ¿Tiene fin? Mira, por supuesto que va a tener fin. Hemos vivido en la vida, como toda la historia de la humanidad, en momentos de crisis. Y lo que yo digo, habrá una gran resiliencia en Israel y en la misma humanidad. Pero bueno, aquí muchísimo. Ha crecido el antisemitismo. Y lo que digo antisemitismo woke. O sea, el woke, el que ha despertado. El wokeismo, que son los movimientos de justicia social de izquierda. Y eso hace un daño muy grande. Porque la gente cree que porque hay un grupo que diga Free Palestine, significa que ellos apoyan la causa palestina. Tenemos que comprender que lo que ha pasado aquí es la acción terrorífica de niveles como ISIS del grupo terrorista Hamas. Hamas no es palestina. La autoridad nacional palestina y el pueblo palestino tienen derecho perfectamente a vivir como Estado. Pero decir en estos momentos, como muchos grupos que hay en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, Free Palestine, es como apoyar a Hamas en estos momentos. En estos momentos no entra el tema de Free Palestine. Lo que necesitamos es libre de terrorismo. Free Palestine de Hamas. No Free Palestine en un tono. Entonces, toda esta situación de cómo se está comportando el mundo, de la ignorancia que hay, porque es una gran ignorancia a decir los judíos son genocidas. Israel es genocida. Israel es genocida. Israel ha llevado a la desgracia al pueblo palestino. Primero no es entender la historia. Se le ha dado cinco veces la oportunidad. Sí hay que discutir que sean un pueblo originario. No son un pueblo originario de aquí los palestinos. Son mezclas. No son pueblos. Mira, Tamini, la chica que ahora fue arrestada, rubia, muy guapa, de ojos claros, o que ella conocida hace muchos años que le pegó una cachetada a un soldado israelí. Se hizo como la Che Guevara palestina. Es rubia, ojos azules. No son árabes originarios. Entonces, ellos han sido... Que ahora, que después de los años, de los años, gracias a la puesta en marcha que hizo tanto Yasser Arafat, tienen su concepto, su estado. Vale, es que tienen que vivir. Tenemos que ser conscientes de que hay que vivir un estado palestino y un estado judío. Pero eso no quiere decir que vas a odiar y vas a impedir o vas a negar que existe un estado judío. Entonces, conversar con eso, dialogar con eso en estos momentos es muy complicado. Lo cierto es aclarar muy importante el tema del antisemitismo, que la gente se concientice que esto no es contra un pueblo, sino es una lucha que tiene para evitar incluso la propagación a Occidente. Que no haya esa ignorancia, que la UNRRA, que la Organización de Naciones Unidas, que ahora para mí son desunidas, han hecho un trabajo fatal. La UNRRA, que es el Consejo de los Refugiados, la que reorganiza a los refugiados, estaba 90% llevada por integrantes de Hamas. Y les enseñan, y lo pueden ver también en el último programa, que yo, por cierto, te envié, que lo tengo ya de aquí, de I-24 News, las escuelas de terroristas que ellos hacen. Que ellos dicen, vamos a liberar Israel de los judíos y vamos a instalarnos. O sea, que le enseñan a los niños a cómo utilizar armas. Entonces, todo tiene que venir, todo tiene que venir de la educación. Y eso es algo muy, muy importante. Muy importante y tienen que ser los líderes mundiales. Y yo ya, a veces digo, no tanto los líderes, nosotros los comunicadores sociales, cada uno en su idioma, la misma sociedad civil, las asociaciones. Aquí hay muchas asociaciones de convivencia entre judíos y musulmanes. También quería aclararte una cosa que hoy salió en el Corriere de la Cera, que lo agarré ahí, del medio italiano. Las declaraciones del primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Steyer, en el que él llora, él llora por los niños. Y nosotros debemos estar, para llegar a un equilibrio consciente de que lloramos por los niños judíos que fueron mutilados, que fueron quemados en un horno, aunque suene de la Segunda Guerra, pero fue ahora, hace un mes, aquí a una hora y media de donde estamos hablando, en el Kibbutz Beri, en el Kibbutz Farasa. Y también a una hora y más 45 minutos, porque de donde ellos hicieron esa atrocidad, al centro de Gaza, hay 15, 20 minutos. Entonces, imagínate la cercanía, han muerto niños gazatíes. Entonces, el mundo tiene que comprender que no se trata de una lucha en cuanto a civiles, una lucha de civiles, una lucha de erradicar completamente el terrorismo y la ideología. Ahora, ¿cómo está la situación, Sergio? Están los tanquetas de las Fuerzas de Defensa de Israel rodeando casi, en un perímetro específico, todo lo que es el Hospital Al-Shifa, que es donde está el Hospital Al-Shifa, que tiene 1.500 camas y 4.000 personas que son escudos humanos de personal médico y sanitario. Abajo están todos los túneles, todos los túneles donde opera el grupo terrorista Hamas y donde se estima que están todos los secuestrados, entre ellos bebés, mujeres y hombres, de israelíes, y también no israelíes, porque creo que hay hasta filipinos, que es lo que trabajaban, resguardados en grupos. Es más o menos la información que han dado. Ahora, una de las razones por las cuales ha emprendido el gobierno israelí, su ofensiva, es que dice acabar, o quiere acabar con el grupo jamás. ¿Crees que esto se vaya a dar? ¿Crees que realmente vaya a acabar este grupo? Mira, yo hablaba con el doctor Mohamed Ode la otra vez, casi dos horas, el sábado pasado. Yo le decía, ¿qué cosas, doctor? Ode, usted ya en Ramal y yo aquí en Tel Aviv y podríamos quizás buscar más solución. Y me dice, mira, le dije, ¿usted cree que se puede erradicar jamás? La misma pregunta que me dice, me dice, ¿podrán matar a todos sus integrantes, Nicole? A todos sus integrantes. Y lo van a hacer porque esta vez ya no es como antes. Esto no es una operación, esto es una guerra y se va a realizar con los tristes resultados porque los resultados van a ser duros. Pero él dice que más difícil es, más fácil es erradicar un átomo, como decía Einstein, que una idea. Y una ideología es difícil porque aunque mates a todos los integrantes de jamás que están en Gaza, habrán muchos jamásitos, como digo yo, en otras partes. y los hay, y los hay, que seguirán con el fundamentalismo. Entonces, de ahí es la importancia que si el mundo se une y no está viendo quién es quién es mejor, ni aquí se pide que digan que el judío es mejor que el palestino o el que el palestino es más pobrecito y es mejor que el judío, sino que entienda que vivimos en la misma aldea global, como decía Matlujan, y que debemos de dar un mundo cada vez mejor y no pensar que esta es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos como tanto lo digo yo en mis plataformas. Vamos a comprender y vamos a ayudar a que esos posibles, ese nacimiento, el día que se redique, porque va a tardar esto, va a tardar esto, pero el día que se eliminen a todos esos terroristas, no se propaguen más. Aunque la lucha va a tener que ser infinita, Sergio. Infinita. Te agradezco, Nicol, por supuesto, este espacio que me has brindado. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto y bueno, hoy cumpliéndose un mes lamentable de esta situación que continúa cada vez en ascenso, más bien vemos difícil la terminación de este hecho. Pero bueno, en algún momento llegará, como tú decías, Sí, en algún momento llegará y son días muy complicados y agradezco mucho este espacio para hacer entender también que la idea fundamental es encontrar una convivencia en un futuro y no tan lejano entre israelíes y palestinos y eso sea ejemplo para las convivencias en las diferencias ante todo Occidente. Gracias, Sergio, qué bueno eres. A ti, un beso grande. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.